Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de la serie Ingeniería de Software Este video es una continuación de otros dos videos que hemos visto sobre diagramas de secuencia en los cuales hemos hecho una introducción general a los diagramas y hoy ya vamos a mirar como es la elaboración de dichos diagramas siguiendo esta orientación o esta guía basados en los casos de uso entonces, vamos a mirar acá un poco lo que corresponde a la elaboración en primer lugar, es importante recalcar que para elaborar los diagramas de secuencia con una base que viene desde los requinimientos necesitamos el diagrama de clases del análisis más los diagramas perdón, más la especificación de los casos de uso entonces, el diagrama de clases del análisis más la especificación de los casos de uso van a ser los insumos que necesito para construir los diagramas de secuencia bueno, algunas tips o nuevas periodísticas para crear el actor solo puede enviar mensajes a objetos de la clase frontera eso que significa en la práctica esto me va a significar que yo tengo aquí un actor y este solamente puede enviar mensajes a este tipo de clases solamente vamos a encontrar esa relación y los objetos de clases de frontera solo pueden enviar o recibir mensajes de la clase de control es decir nosotros podemos aquí tenemos el actor se relaciona con la clase de frontera y la clase de frontera solamente se relaciona con la clase control es lo que estamos definiendo entonces ya las relaciones que aparecen entre los clases de entidades ya lo vimos en un tema anterior de lo que aparece allí eso es claro entonces por ejemplo aquí tenemos un caso de uso de registrar paciente una simplificación obviamente dice que el actor ingresa la célula del paciente el sistema verifica que la célula no se encuentra ya registrada el actor ingresa la siguiente información del paciente el sistema verifica que se hayan ingresado todos los datos obligatorios el sistema guarda la información del paciente y muestra un mensaje informando esto es un caso sencillo que el objetivo tiene que identifiquemos la construcción de los diagramas de secuencia entonces ya en registrar paciente habíamos encontrado cuáles eran las funcionalidades el sistema tiene que verificar la célula validar los datos y guardar ¿cierto? y habíamos identificado el dato del paciente ahora miremos lo que aparece aquí este actor que es recepcionista es una estancia de la clase recepcionista le envía un mensaje a la pantalla que es ingresa a célula aquí pues hemos puesto una obligación solamente a célula célula perdón pero este es el mensaje que se le está enviando a la clase fronte la clase fronte la clase fronte que mire que el arma aquí marcado coma 1 recibe el mensaje aquí está la línea de ayuda de esta clase aquí miremos que esto implica que este es un método que se está ejecutando ¿dónde está declarado ese método? ¿quién es el ingenio de ese método de la clase pantalla de tus pacientes? le pide a la clase le pide perdón al objeto de la clase registro paciente que verifique la célula miremos que hay una concordancia con la que aparece aquí es un método que está aquí entonces no debería aparecer un método en la llegada de una secuencia que ya no lo habíamos identificado pero igual esto es un algo dinámico si lo identificamos pues vamos y lo registramos y lo ponemos en la clase como tal entonces aquí está definido el objeto de la clase frontera le pide el objeto de la clase de control que realice la verificación de la célula aquí ya hay una pregunta que se las voy a dejar un poco en el aire ¿con cuál objeto no hay que interactuar para verificar la célula? ¿a cuál es ese sujeto? con el objeto interactuar para verificar la célula si respondieron que es el paciente precisamente yo debo de pedirle al paciente que mire su célula para verificar si existe o sea que me diga si existe esta célula o no bueno el actor ingresa la siguiente información del paciente entonces aquí ya vendría como más pasos de lo que está ahí que ingresa los datos esto es una continuación de lo que teníamos antes y le estoy solamente mostrando esa parte luego pues le dice que valíe los datos a la clase control y no hay respuesta luego le dice que guarda al paciente y este le envía el dato a esta clase de entidad que al base no que registre los datos del paciente y ahí ya queda aquí estamos solamente en la clase del análisis aquí faltaría en el día cuando estamos un poco en el diseño veremos que esta clase de aquí cambiará un poco es más que el objeto simplemente paciente que hace todas estas cosas pero por ahora en la clase de análisis es suficiente que hayamos identificado estos elementos pues aquí lo que estamos haciendo es crear un paciente con los datos que se acaban de definir bueno entonces ya habíamos hecho algo en el día de la secuencia para fundar responsabilidades que es eso son o es mejor la identificación de los objetos de una clase es muy fácil cada que una clase recibe un objeto este es un método que la clase debe implementar o que hace parte de sus responsabilidades que debe hacer porque está recibiendo un mensaje que le está diciendo haga esto entonces por ejemplo aquí lo vemos en la clase registro paciente debe tener validar verificar cédula validar datos y guardar paciente la clase paciente debe tener un método que me retorna que me retorna la cédula y la clase paciente además también tiene un método que es crear un paciente nuevo o sea subconstructo con los datos que se han dado entonces nuestro diagrama ya completo nuestro mapa completo sería el diagrama de secuencia que tenemos aquí más más los métodos de estas clases y también los atributos es muy importante establecer una relación entre los diagramas de secuencia y los diagramas de análisis para que se tenga la misma información las relaciones que aparecen en el diagrama de clases del análisis entre entidades pues se deben ver reflejadas también en los diagramas de secuencia ¿cierto? esas relaciones si esta clase de aquí le envía un mensaje a este otro objeto pues es importante tener en cuenta que esa relación debe estar definida también en el diagrama de entidades diagrama de clase aquí te voy a dar por ejemplo el sistema muestra los horarios disponibles días horas del doctor de acuerdo con el tiempo estimado la clase control le está diciendo que verifique los horarios disponibles de este doctor reuniremos este detalle el doctor como tal no tiene él es responsable en este caso es responsable de tener esto la verdad es que él no tiene esa información en su clase ¿por qué? la clase doctor pues tendrá su nombre con tu apellido con tu código etcétera pero no tiene sus horarios ahí entonces ahí aparece ya una nueva entidad que es horario disponible donde podemos consultarlo ¿sí? ¿cuál es él? le podemos consultar cuáles son los horarios del médico o sea este método que está aquí esta responsabilidad es de la clase doctor sin embargo él puede realizar o hacer llamados a otros objetos en este caso el método de la clase horario disponible para que le ayuden a responder o hacer la responsabilidad que quieren asignar aquí otro elemento importante aquí es que hay que revisar las asociaciones entre las clases las clases de control con las clases de entidad las clases de entidad entre sí para poder asignar estas responsabilidades vamos a retomar un poco este asignación el actor empieza a asignar al paciente el estado le corresponde a un paciente registrado y muestra reparta de manera del paciente está un poquito más completo el actor selecciona al doctor en el cual el paciente solicita la cita se puede considerar búsquedas por nombre o por especialidad el sistema muestra el nombre completo y la especialidad del doctor seleccionado el actor selecciona el tipo de cita que puede ser consulta control o revisión y el sistema muestra los horarios disponibles es decir las 10 horas del doctor de acuerdo con el tiempo estimado para el tipo de cita el actor selecciona ambos los horarios y el sistema va a día que el paciente no tenga que tener en el horario el sistema muestra la nueva cita del paciente en nuestro mensaje indicando esta operación entonces con nuestra primera dinística podemos asignar ya estas relaciones entre las entidades podemos además identificar cuáles son los métodos o las responsabilidades de la clase de control de asignar la cita de algo la sacamos recuerden aquí el sistema verifica que la cédula pues aquí está buscar paciente buscar doctor validar la cita registrar cita etc vamos a mirar el ejemplo un poco más detallado el actor ingresa la cédula del paciente entonces aquí está un poco pequeño pero es lo que dice aquí el actor ingresa la cédula del paciente el sistema verifica que la cédula corresponde un paciente mire que aquí está la línea de vida y aquí está todo el tiempo que está activa esta responsabilidad para solucionarla él dentro de sus elementos que tiene que hacer le dice buscar paciente a la clase control la clase de control obtiene la cédula del paciente obtiene el nombre y obtiene el apellido estamos haciendo un flujo normal en este caso el que lo encontró y obtiene los datos que aparecen allí entonces aquí ya aparece la clase de control de la cédula se relaciona con la clase de pacientes ya lo habíamos visto antes y por eso es que a veces como la teníamos aquí en esta parte inicial ya sabemos que la clase de control del paciente se comunica con la clase del paciente es una relación que ya pues no la tenemos aquí pero que lo acabamos de identificar otra instrucción el acto selecciona al doctor con el cual el paciente solicita la cita aquí estamos haciéndolo por parte también el diagrama de secuencia es uno solo pero hombre uno debe de modelar de acuerdo a los criterios que le ayuden a tener un problema y que le permiten no solo por complicarlo por hacer el modelo muy completo lleno de o con una gran cantidad de relación etcétera sino que nos ayuda a entender entonces estamos partiendo del paso 7 aquí hay cantidad de otros entonces aquí dice ingresa el doctor busca el doctor el que tengo el nombre tengo la especialidad y así ya van apareciendo no solamente las relaciones entre la clase de control y las clases de entidad sino que además van apareciendo los métodos de las clases de entidad y obviamente el método de las clases de control bueno esto ya lo veremos de clase de continuar con los demás elementos de la nueva secuencia entonces esto como todo lo que hemos visto hasta ahora es de mucha práctica ya en clase haremos bastantes prácticas que están allí los casos de ejercicios y resolveremos todas las dudas que les pueden surgir de este tema muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video